Que a sus 92 años continúa vistiéndose cada mañana, tiene mérito su delantal. De un pequeño negocio que tenían sus padres en la localidad conquense de Villanueva de la Jara, ahora posee varias pastelerías que hacen las delicias de los conquenses. Begoña se ha acercado a conocerlo. 56 años de tradición tiene esta pastelería que regenta desde sus inicios Virgilio. Fundador y alma de Confitería Ruiz nos adentra en el secreto de esta larga trayectoria, el taller. Historia pastelera y años de dedicación en los cuales Virgilio siempre ha estado al pie del cañón. Y día a día sigue viniendo aquí a la pastelería. A las ocho y media de la mañana me levanto todos los días y aquí me paso el día. Yo descanso un poco por la tarde, a las seis de la tarde bajo otra vez. Estoy por aquí hasta las ocho y a las ocho ya me relevan mi... Y aparte de que, claro, cuando se emplean, pues el mejor sí está atendido. Pero qué barbaridad, ¿no se cansa? ¿No piensa que ya se merece un descanso? Pues afortunadamente no. No, porque me encuentro muy bien de salvo y yo me encuentro bien. Y es que a sus 92 años Virgilio sigue cuidando todos los detalles en su pastelería. 22 empleados a su cargo y varios locales abiertos ponen el sello de identidad a su brillante y rompedora carrera. ¿Innovaciones también trae usted con el mundo de la pastelería? Sí, sí, de los arnolésticos que hubo en la ciudad, pues sí. Y la primera noche luminosa, pues fue el mismo. También. De neón. Y la primera conservadora de fello, pues también. Y a día de hoy no pierde los anillos si se tiene que poner manos a la obra. Virgilio, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos haciendo las tartas de limón. De limón. Esta pinta estupenda, ¿eh? Luego lleva el bizcocho a la parte de abajo del bizcocho y nada más. Es una de las muchas tartas que se hacen aquí, porque son muchísimas. Tenemos una variedad de tartas, unas 22 clases. Y esta es una de ellas y muy solicitada. Aparte de tenemos otra de chocolate, que tiene mucha aceptación, que la llamamos azabache y que resulta muy bien. Dulces o salados. Muchos. Muchos son los pasteles y bollos que diariamente salen de estos hornos. ¿Y cuántos, no sé, cuántos pasteles, cuántos bollos nos generan que de la fe en un día? ¿Cuántos? Me da a tener un milímetro. ¿Muchos? Pero yo quería todo. Y del corazón de la pastelería a su mostrador, tartas, pasteles y pastas de mil formas y sabores, nos ponen en la pista de la gran variedad de productos. Un imperio para los golosos que ha hecho a Virgilio merecedor de varios agradecimientos. El día 11 de este mismo mes, pues la Cámara de Comercio de Cuenca ha tenido la gentileza de darme la medalla de oro de la Cámara, que hasta la fecha son solamente tres medallas las que se han dado y tengo el honor de tener una de ellas. Artesanía pastelera de mil sabores y colores, lo que hace difícil resistirse a estos manjares. Y como nosotros somos muy golosos, especialmente me incluyo, Virgilio, nosotros nos vamos a llevar la tarta estrella de esta casa, que es esa, la tarta zabache. Perfecto. Pues nada, nos la vamos a llevar, nos vamos a poner las botas después y así para casa. Está rica entonces, ¿no? Muy bien, muy bien. Un dulce recuerdo para que quede patente la gran labor de este mítico pastelero.